Buenos días y estamos por trabajar la actividad 2 guía 15 bimestre 4 acá el tema de esta actividad dice principales rasgos de la cultura maya y sólo hay un paso y dice acá en pocas palabras en una hoja media carta en muy pocas palabras coloca unos 10 elementos notables de la cultura maya prehispánica por ejemplo indicar religión familia trabajo gobierno agricultura arquitectura etcétera las soluciones gráficas son muy muy preferidas en estos tiempos por la todo el ámbito educativo y esta es una sugerencia esta es una sugerencia para los que deseen tomarla pero sería una solución muy muy acertada entonces dice remarcar o subrayar por lo menos 10 rasgos de cultura de este pueblo entonces comenzaríamos haciendo una especie como de círculo donde diga los mayas pueblo antiguo originario que habitó todo el territorio de guatemala partes de honduras partes del salvador todo el territorio de belice y el sur de yucatán ahora bien dentro de la misma guía aparece algo que dice recursos dentro del módulo esto es sacado directamente del módulo 2 y esta lectura dice las ciudades mayas constituían ciudades de estado tenían un gobernante quien ostentaba el poder político religioso y militar las sociedades se organizaban en grupos sociales los nobles sacerdotes tenían privilegios realizaban actividades administrativas artísticas y rituales el pueblo estaba formado por agricultores cultivaban maíz frijol calabaza cacao algodón comerciantes y artesanos el nivel más bajo estaban los esclavos que eran los pueblos vestidos en las guerras el legado de la cultura maya aún podemos observarlo en la arquitectura la escultura el calendario la religión el idioma la comida entre otros y aquí está una gran cantidad de rasgos de cultura del pueblo maya antiguo bueno entonces ya tenemos una idea muy muy interesante de cómo va a funcionar esto se me ocurre que podríamos en nuestra gráfica hacer una especie de división y en la parte de arriba vamos a colocar los elementos de sociedad y en la parte de abajo los productos de esa sociedad ok la pregunta es es cuáles son los elementos de la sociedad maya entonces el primer elemento es el gobernante que que ostentaba el poder político pues tenemos al gobernante tenemos también tenemos a los nobles sacerdotes que eran los encargados de tener actividades administrativas artísticas rituales tenemos también el pueblo que estaba formado por agricultores este es el pueblo y el pueblo estaba formado por agricultores comerciantes y artesanos el pueblo está formado o integrado por agricultores comerciantes y artesanos esta es la teoría que se acepta por parte de los sociólogos y los investigadores de la cultura maya y por debajo estaban los esclavos estos son los elementos sociales pero los estamos sacando de el mismo material que está en como apoyo o recurso dentro del módulo 2 y ahora echemos un vistazo a lo que nosotros estamos produciendo y tenemos aquí nuestro original dentro del módulo 2 y así es como lo vamos colocando dentro de nuestra nuestro resumen o nuestra elaboración tenemos dijimos en la parte de arriba los elementos sociales el gobernante está más arriba luego nobles y sacerdotes luego el pueblo formado por agricultores comerciantes y artesanos y más abajo los esclavos luego en la parte de abajo de esta gráfica vamos a colocar lo que ellos producían es decir que cuáles eran los elementos físicos que quedaron como testimonio de la gran cultura de los mayas bueno y dijimos que en la parte inferior de la gráfica y vamos a colocar en los productos que era lo que lo que ellos generaron para para nuestros tiempos entonces tenemos acá pues que efectivamente estos agricultores lo que hacían era cultivar maíz frijol calabaza cacao algodón si tenían una agricultura ahí llevo mi recorte tenían una agricultura bastante bastante extendida luego también tenía tienen arquitectura y está la palabra y generaron arquitectura obviamente no era lo más importante porque la arquitectura era para ostentación tenían escritura generaron una escritura ahí tenemos la escritura pero la escritura solamente lo manejaban los nobles y los sacerdotes tenían algo muy importante que todavía está en nuestros tiempos es el calendario iba el calendario iba flotando el elemento tenían el calendario muy importante también desarrollaron un sistema religioso tenían un sistema religioso un sistema de creencias también tenían un idioma común muy importante y entre otras cosas también tenían un estilo de comida y ahí heredamos las tortillas los camales el maicito el frijol el uso de la calabaza muy extensa en nuestra gastronomía y estos son algunos de los elementos que aparecen acá hay muchos otros más bueno y echemos ahora un vistazo a cómo va quedando nuestra producción tenemos en la parte de arriba los elementos sociales de la cultura maya tenemos a los gobernantes están en la parte de arriba tenemos al grupo élite de nobles sacerdotes y también tenemos a los grupos subordinados tenemos el pueblo que tenía agricultores comerciantes y artesanos y tenemos al grupo de los esclavos no se sabe todavía qué tan importantes eran estos elementos en la en la sociedad maya me refiero a los esclavos y ahora tenemos lo que ellos producían y ahí tenemos de fondo la música maya moderna pero me imagino que ellos tenían un sistema musical muy importante por los rituales entonces tenían arquitectura ahí nos faltó una cantidad de cosas la estructura tenían también escritura desarrollaron calendario tenían una religión y por el otro lado tenían idioma y con el idioma ellos lograron hacer códices lograron escribir el popolpú y mantener un conjunto de tradiciones adicionalmente ellos cultivaban el maíz frijol la calabaza el cacao el algodón y de estos cultivos salió un sistema de comida entonces de este lado nosotros todavía podemos agregar más elementos por ejemplo practicaban ciertas artes la escultura practicaban también la pintura también realizaban y realizaban obras obras civiles también construían caminos es decir los los mayas eran una cultura una sociedad extremadamente sofisticada entonces los elementos culturales de este pueblo que nosotros llamamos los mayas son abundantísimos hay muchísimos elementos de cultura entre la cultura maya que todavía no logramos descifrar pero por ejemplo acá tenemos una muestra de la cultura maya que está renaciendo es la música maya muy muy importante entonces yo los invito a que simple y sencillamente valoren valoren guatemala de esto se trata el curso por eso se llama cultura maya e idioma cachiquel aunque sabemos que en guatemala no solamente existió la cultura maya estamos redescubriendo la cultura xinca estamos valorizando y poniendo en relieve la cultura garífuna y estamos comprendiendo el perfil de la misma cultura latina o latinos gracias amigos nos veremos pronto bueno y yo quiero invitarlos por favor en todo lo que lo que tiene este año 2021 que valoremos lo que tenemos cuando yo estuve en el Perú lo primero que hice fue llevarme algo del Perú que nunca lo iba a perder que era el idioma lo estudié allá y todavía lo recuerdo y esa es una plegaria que yo siempre llevo cuando regrese a guatemala estudié el maya quechich y cuando comencé a estudiar el maya quechiquel también lo primero que hice fue traducir una plegaria para poder repetirla siempre a es decir nuestro Padre del Ciel es decir nuestro Padre del Ciel este tipo de cosas son las importantes al comprender una cultura en toda cultura hay cosas buenas pero tenemos que conocerlas y nosotros tenemos que conocer primero nuestra cultura nuestra cultura guatemalteca maya guatemalteca xinca guatemalteca arífuna guatemalteca y ladino guatemalteca gracias